Aquí me tienes parado en tu ventana Aquí me tienes cantando corazón Aquí me tienes parado en tu ventana Aquí me tienes cantando corazón Esas canciones que me nacen del alma Yo te las canto y me llenan de emoción A los vecinos disculpan de mi parte Si se molestan no era la intención Tal vez no sepan que vine a conquistarte Yo solo espero que entiendan mi razón Eres la hembra con la que yo he soñado La mujer linda que mis sueños veía Eres la hembra con la que yo he soñado La mujer linda que mis sueños veía Por eso quiero que estés siempre a mi lado Ven pa' que llenes mi vida de alegría Por eso quiero que estés siempre a mi lado Ven pa' que llenes mi vida de alegría Y es mi querida, mi papá Juan Carlos, el indio Álvarez Y en las delicias La princesa Sofía Palomino Ingeniero Belín Márquez Son varios años los que ya se han pasado Vivo orgulloso de haberte conocido Son varios años los que ya se han pasado Vivo orgulloso de haberte conocido Dime que harás con tu eterno enamorado Ya tardo todo, por ti está decidido Vivo esperando a que tú te decidas Porque del cielo vendrá la bendición Un mundo nuevo yo te ofrezco mi vida Porque mi amor no tiene comparación Eres la hembra con la que yo he soñado La mujer linda que mis sueños me guía Eres la hembra con la que yo he soñado La mujer linda que mis sueños me guía Por eso quiero que estés siempre a mi lado Ven pa' que llenes mi vida de alegría Por eso quiero que estés siempre a mi lado Ven pa' que llenes mi vida de alegría Ven pa' que llenes mi vida de alegría Ven pa' que llenes mi vida de alegría